El campo va un rumeo de él y delante El campo va un rumeo de él y delante Y siga le calúte, y siga le calúte Y siga le calúte a mentulante A mentulante, a mentulante Y siga le calúte a mentulante A saccala lúte, 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 l'estelé A saccala lúte, 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 l'estelé Lago salla lúte na, lago salla lúte na Sia la notte, lúte, lúte, lúte Un me ne torno, un me ne torno Y asiccala che vindi, me ne torno Y siga le calúte a mentulante ¡Suscríbete al canal!